de mala distancia la cueza paso me quedo corto cuando salte la luneta y en esa época hay capos de crema de crema dale que juega el nombre de el nombre de Javier el nombre de Jésar el nombre de Jésar vamos, vamos, vamos una pared Sapa, Sapa, Sapa Sapa, Sapa Salvador para hoy mi amigo me fallaste con hamburguesas gracias nos vamos milán, milán cojamos, vamos, vamos gracias Sapa, Sapa Sapa Chau Chau, 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 chau Gracias Gracias muchas gracias y los cuñados mañana a partir de las 10 de la mañana rebancando todo el movimiento y el gran siempre con la Luchita Cumbiera continuamos dentro de un rato muchísimas gracias por acompañarnos podemos reunirnos a la capa y seguir disfrutando de la noche muchas gracias yo siempre llevo el nombre del grupo musical Los Cuñados Los Cuñados y cuántos años ya hace que están en el escenario 20 años más o menos que estamos en el escenario 20 años ah, está bien y alguna cosa que nos pueda contar algún tema nuevo disco algún show tenemos muchos temas nuevos que justamente hemos tocado un tema que como ser mi postrilla de pata blanca un tema que hemos incorporado al repertorio de Los Cuñados después tenemos otros temas más también a ver como un caballito de batalla también nos hemos incorporado y así tantos temas que por ahí vamos incorporando para el repertorio para la gente que le gusta bailar zapatear y cuántos discos ya o como usted le da no bailar como va en vivo y no para nosotros tenemos más o menos 14 discos grabados así que después muchos materiales en vivo también que no graban y ya a través de Abrano en los producciones por fin de capital sí, sí acá también la radio todo el tiempo los pasa siempre acá en Saus y le gusta bailar la gente acá se prende se engancha con ustedes la verdad que sí nosotros muy contentos las veces que nos llama Saus venimos con esas ganas porque sabemos que la gente de Saus son muy buenos bailarines aparte tenemos recibimientos espectaculares de los Saus muchas gracias el estilo en confundir con los cuñados entonces acá por las mil una roga y gracias bienvenido a Saus muchas gracias de vuelta